La enfermedad de Chagas es una enfermedad transmisible producida por un protozoario flagelado que se denomina el tripanosoma crucis. También es conocida como una tripanosomiasis americana. Fue descubierta en 1909 por el médico brasileño Carlos Chávez, de ahí su nombre es Chávez, Chagas. Es una enfermedad metaxénica ya que requiere de dos huéspedes para que se cumpla el ciclo del parásito. Uno son los mamíferos del domicilio, del peridomicilio y selváticos y el otro son los insectos o artrópodos que se conocen como pito o chipón. Es un problema de salud pública ya que va a producir una enfermedad cardíaca irreversible con destrucción de las fibras del miocardio y va a desarrollar el paciente una insuficiencia cardíaca con graves daños en la electricidad o los trastornos eléctricos del corazón. Se piensa que entre México, Centroamérica y Suramérica existen actualmente cerca de 100 millones de personas contaminadas. De allí que se considere pues un problema de salud pública. Es una antropozoonosis porque se transmite de animales al ser humano. Este parásito vive dentro de la sangre de cerca de 150 especies mamíferos que pueden ser del domicilio, peridomicilio o selváticos y por el otro lado están los artrópodos conocidos como pito o chipo que pues son rhodnius, son triatominos y pastrongilus que extraen sangre de los mamíferos y luego van a defecar sobre la piel del ser humano o en las mucosas. Entra este parásito flagelado cuando es ingerido o en la mucosa ocular y por allí pues va a penetrar al ser humano. Básicamente se conocen tres ciclos, el ciclo doméstico, el ciclo peridoméstico y el ciclo selvático. El ciclo doméstico es el quizá el más común. El chipo penetra en las viviendas rurales por higiene, se coloca o está hospedado en grietas, en las paredes, en los huecos del techo, en las palmas o vegetales con los que son hechos los techos en algunas zonas rurales y de allí bueno el defeca y como ya dije pues penetra a través de la piel, el ser humano se rasca y al tener heridas en la piel pues por ahí va a penetrar el flagelo, el parásito flagelado perdón. No es por lo tanto que el chipo pique, él no pica, él defeca sobre la piel del ser humano y el ser humano se rasca y por allí se introduce el parásito. Otro sitio donde lo podemos encontrar pues es en los gallineros, en los apilamientos de leña, de piedras, de ladrillos, es decir, todas estas zonas de depósito de objetos, allí puede estar pues el artrópodo que posteriormente va a defecar y a transmitirnos la enfermedad. Cuando hablamos del peridomicilio pues estamos hablando un poco más allá, pueden haber pues animales, marsupiales, roedores, todos los mamíferos, ok, incluyendo dentro del domicilio perros, gatos, si ellos están infectados. También están pues cerdos, la lapa, otros roedores y otros mamíferos silvestres. El ciclo selvático pues ya ahí estamos hablando cuando como seres humanos vamos a la selva, vamos a los bosques y el rhodnius, cualquiera de los tres vectores triatominos pueden defecar y el ser humano se contamina. Entonces en la parte selvática hay que tomar en cuenta la gran cantidad de reservorios que existen y se dice que hay cerca de 150 mamíferos que pueden tener en su sangre el parásito tripanosoma cruzi. También hay que tomar en cuenta los eslabones de la cadena epidemiológica. El agente pues ya conocemos, perdón, el tripanosoma cruzi. Como reservorios tenemos a un humano sano o humano portador asintomático en principio y los mamíferos que dije pues que son cerca de 150 especies. Incluyen pues perros, gatos, cerdo, marsupiales, roedores, lapa, conejo y muchos roedores del periodomicilio. Como puerta de salida están pues los órganos para trasplante y la sangre. Es decir, el ser humano que lo tiene dentro de su cuerpo se lo puede contaminar a otra persona o contagiar a través del órgano para trasplante. Como vía de transmisión existe la vía directa y la indirecta. La indirecta es a través de los vectores que hacen pues sobre la piel defecan o entran a través de la mucosa ocular o la mucosa digestiva. Y la vía directa es a través de los trasplantes, a través de transfusiones sanguíneas o la vertical madre a hijo a través de la placenta. La puerta de entrada al ser humano pues básicamente es a través de la mucosa oral, a través de la mucosa digestiva, a través de la mucosa ocular y a través de la piel cuando pues nos rascamos y por heridas el parásito se introduce. Y por último, un huésped susceptible es el hombre y todos estos mamíferos que hemos nombrado. En principio es asintomática. ¿Por qué? Porque no se sospecha, no da muchas manifestaciones. Es un parásito que al entrar va a ocasionar síntomas generales. Malestar, fiebre, ganglios aumentados de tamaño. Este, muy pocas manifestaciones para sospechar que pueda tratarse de un chagas agudo. Por lo tanto, la sospecha se hace más que todo por la parte epidemiológica. Personas que han estado en contacto con el vector y este vector pues muchas veces tiene que ser capturado para evidenciar dentro de su sistema digestivo la presencia del parásito flagelado. Básicamente, al ingresar por la mucosa ocular o la mucosa digestiva, pues como un parásito que entra, él va a ocasionar una lesión en la zona de entrada. A nivel ocular es un edema con unas zonas equimóticas o moraditas que se conoce como el signo de Romaña e igualmente va a estar presente en el tubo digestivo por donde él ingresa. La fase crónica, pues si ya es más fácil, la presencia de fibras miocárdicas destruidas. Va a haber insuficiencia cardíaca por cardiomegalia, alteraciones en la parte eléctrica de la conducción del corazón y a nivel del tubo digestivo se produce también daño en las fibras musculares y va a haber pues un megacolon, un megaesófago en los pacientes que ahí está alojado el parásito. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Bueno, básicamente en la fase aguda a través de la evidenciar en la sangre del paciente el parásito flagelado allí dentro de la sangre atrás del microscopio o a través de la sospecha epidemiológica con el signo de Romaña o con endoscopias evidenciando pues ese mismo botón de entrada a nivel del tubo digestivo. En la fase aguda es más que todo en la cual debemos hacer énfasis en el diagnóstico de presunción epidemiológica ya que existen pues dos antiparasitarios, el nifurtimox y el benzinidazol que son pues matan y erradican al parásito de la sangre del ser humano y van a evitar que se haga la presencia crónica en los tejidos y ocasiones lo que ya nombré en el tubo digestivo y en el miocardio, sobre todo en el corazón porque los pacientes pues van a fallecer por alteraciones cardíacas. Entonces ya en la fase crónica pues el tratamiento no tiene mucho que hacer e incluso ni siquiera se justifica. Si tenemos una enfermedad infecciosa transmisible entonces pues tenemos que hacer prevención precisamente sobre la parte de la cadena epidemiológica en la cual los eslabones que podemos atacar sería que erradicar el vector del domicilio, hacer protección en cuanto al ingreso por el tubo digestivo y protección del ingreso del parásito por la vía hemática. Para eliminar del peridomicilio, bueno, ¿qué vamos a hacer? Rociar con insecticida las paredes de las viviendas rurales, los techos alrededor del domicilio, colocar sobre puertas y ventanas protección tipo telas metálicas o materiales plásticos para evitar que los triatominos ingresen al domicilio, en las noches dormir pues con mosquiteros cuando se tiene, las personas habitan en las zonas rurales y sobre todo mejorar la higiene para evitar pues que pueda estar alojado en las grietas de las paredes, detrás de los cuadros, en las lámparas o en muchos objetos que se puedan tener depositados en las casas. Para la protección digestiva pues lo único es la buena higiene y manipulación de los alimentos en su preparación, en el transporte, en el consumo y en el almacenamiento, ¿ok? porque si son lavados y son cocinados no va a haber el ingreso del parásito hacia el tubo digestivo del ser humano y sobre todo los vegetales y las frutas que no se consuman crudos y sin lavar, jugos, los jugos tienen que lavarse muy bien la fruta antes de relicuar el jugo, la fruta, perdón. Y en cuanto a la protección para el ingreso por la biomática pues está en primer lugar los bancos de sangre. Según la calidad del banco de sangre se dice que puede haber una transmisión por mal manejo entre el 5 y el 50%. O sea, es muy variable la calidad que se ejecute dentro de la supervisión y vigilancia de esa sangre para que no se transmita el tripanosoma al ser humano. Y lo otro también es a través de los órganos de donación, tejidos y células que se haga de un paciente a otro también para evitar que allí vaya el parásito e infecte a otro ser humano. Por último, bueno, hay que recordar que el 14 de abril de cada año se celebra desde la Organización Mundial de la Salud el Día Internacional de Prevención de la Enfermedad de Chagas.